Cuando roza un pétalo de rosa con tus labios Y vi otro nacer, otro amanecer Cuando el sol saluda la mañana Despiértame, despiértame Cuando la flor se asoma entre las hojas secas Solo por verte, sola sobre el verde El verde de tus ojos, el verde de mis ojos Y esa flor se alegra solo por verte Si estás triste, sueña conmigo Si no sale el sol, lo saco yo Si estás alegre, sueña conmigo Si sale la luna, es el espejo de mi amor Intento decirte lo mucho que te quiero Intento decirte y decirte que yo puedo Intento decirte lo mucho que te quiero Intento decirte lo mucho que te quiero En el horizonte, solo es para verte Solo el cielo azul A tú como tus ojos, como mis ojos Mírame, ven, mírame Si estás triste, sueña conmigo Si no sale el sol, si no sale el sol, lo saco yo Intento decirte lo mucho que te quiero Intento decirte lo mucho que te quiero Intento decirte lo mucho que te quiero Intento decirte lo mucho que te quiero